Altos niveles de captura, supervivencia y eficiencia industrial caracterizan a la camaronera más grande del país. Sus resultados productivos sin precedentes hicieron a su colectivo merecedor de la bandera vanguardia nacional, otorgada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca. Desde que Calisur fuera inaugurada por Fidel hace más de 30 años, en diciembre de 1986, varias generaciones de granmenses han entregado todo su talento para perfeccionar en casi mil hectáreas el cultivo del camarón destinado al mercado interno en divisas y a la exportación. La unidad empresarial de base de Calisur durante el año 2017 obtuvo importantes y merecidos reconocimientos entre los que se encuentran. Medalla de oro por la calidad del producto Conga en la Feria Internacional de La Habana. Reconocimiento por la corte al desarrollo de la actividad innovadora en la provincia y unidad empresarial de base destacada en la aplicación de la ciencia e innovación tecnológica. Durante el acto que reconoció a la industria del litoral sur fueron estimulados los trabajadores más destacados. Fue entregada la distinción Aracelio Iglesias a Ángela Quesada Rodríguez con más de 20 años de labor relevante y otros recibieron el sello 75 aniversario de la fundación de la CTC. Los esfuerzos y el resultado de Calisur se traducen en intensas jornadas diurnas y nocturnas en difíciles condiciones medioambientales que aseguran quienes tienen el compromiso de desarrollar a Granma y al país. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.